Gafa TV Producciones y este canal presenta Al Despertar, un programa diseñado para informar, educar y entretener, motivación personal, consejos médicos, sugerencias para una buena alimentación, servicio social, manualidades, reportajes turísticos, deportes y la buena música, para empezar el día positivamente. Bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches amigos seguidores de Gafa TV Ecuador, el canal positivo, sean bienvenidos a compartir su revista familiar Al Despertar, el programa estelar de Gafa TV Ecuador, 100% temas positivos. Nosotros siempre estamos alegres, contentos, optimistas, transmitiendo con todos ustedes energía positiva y por supuesto una gran sonrisa. Con esta sonrisa les recibo a mi compañera María Cristina, muy buenos días. Muy buenos días Galo Fernando, muy buenos días amigas y amigos de Al Despertar. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Están felices? ¿Están contentos? ¿Están positivos? Como su revista familiar Al Despertar. Estamos en viernes 29 de noviembre y se acabó ya el mes de noviembre, el último viernes, el mes de noviembre María Cristina. Y así poquito a poquito se va acabando el año 2024, ya nos queda un poquito más de un mes y se acabó Galito. Así es, hay que ponerle toda la energía positiva para que todos los días tengamos rectos en nuestros quehaceres. Bueno, vamos a ver los temas que hemos preparado para este viernes, viernes, inicio de fin de semana. Estaremos con la noticia al día y vamos a conocer el restaurante La Caprichosa. En el segmento de salud visual le tenemos al doctor Pablo Serrano, quien nos va a dar consejos de cómo cuidar, cuidar la visión, cuidar la salud en general desde el embarazo. Y en el segmento de la entrevista del día, nuestro compañero Carlos Arizo estará dialogando con la señora Tatiana Flores, ella es gerente comercial de Dofi. En el segmento de manualidades le tenemos a la maestra Irland Cruz, que esta mañana nos va a enseñar a pintar, a pintar en cerámica. Y en Conozcamos de Cerca vamos a recorrer la playa de Canoá, en Manarín. Miren los temas, los temas positivos, las notas positivas que hemos preparado para todos nuestros seguidores en este viernes, inicio de fin de semana. Para el desarrollo de los temas regresamos después de la pausa. Con el segmento de la noticia al día y el segmento de salud visual. Así que no te desconectes, continúa con nosotros. Al despertar ¿Te imaginas ser un piloto de un auto 100% racing? Reding Motor School lo hace posible, cursos teóricos, prácticos y certificados. Si quieres ser el mejor, aprende con los mejores. Reding Motor School te espera, en la calle de los Fresnos y Guayacanes, norte de Quito. Contáctanos al 0984-6609-64. Síguenos en www.redingmotorschool.com Fosfo-C www.redingmotorschool.com Hospital General Seguimos aquí en Gaja TV Ecuador en su programa favorito, al despertar la revista familiar. La revista que le informa, le educa y le entretiene. Y le motiva a que interactúe con nosotros, que nos haga llegar comentarios y sugerencias a nuestro whatsapp. Al 0999933872 O comenta aquí bajito, o síguenos en nuestro mensajer como Galo H o Cristina Nopan. Al llegar, sus comentarios, sugerencias, sus quejas, todo lo que usted quiera, sean bienvenidas aquí a Gaja TV Ecuador. Bueno, vamos con el primer segmento. Y nos vamos a cimiento de la noticia al día y le vamos a dar paso a nuestro compañero Galo H, quien en esta mañana nos va a hacer conocer un restaurante de comida italiana. La Caprichosa. Adelante. María Cristina, muy buenos días. Al despertar siempre tiene noticias positivas. En esta mañana vamos a hablar de emprendimientos, de hermosos lugares que tiene nuestra ciudad. Para eso nos acompaña esta mañana. Claudia Bachiqueto. Y Nicolás Restrepo. Es el matrimonio dueños de La Caprichosa. Cuéntenos cómo nace, cuál es la idea de La Caprichosa. La Caprichosa nace por un sueño que teníamos en pareja. Nosotros siempre quisimos tener un restaurante. Y se fueron dando las cosas, apareció esta casa hermosa y todo empezó a crecer en familia y así se dio La Caprichosa. ¿Y por qué Caprichosa? Porque acá la señorita es una Caprichosa, entonces cumplimos el capricho de ella de siempre querer tener un restaurante y recibir a la gente en su casa. Bueno, ahora si hablemos, ¿qué ofrece La Caprichosa para la gente que viene acá? Toda mi familia, de parte de papá, es italiana. Estas son las recetas de mi abuela. Abrimos este restaurante junto a mi hermano, el chef. Ya no está con nosotros, pero era el chef. Y bueno, todas las recetas son italianas, auténticas, de casa. Entonces la idea es que vengan al campo, que se desconecten de la ciudad y vengan a comer verdadera comida italiana. Bueno, además de comida italiana, ¿también debe haber platos ecuatorianos? Bueno, no, realmente no. Ahora tal vez para el desayuno vamos a sacar un tigrillo, pero está en proceso. Próximamente vamos a tener los desayunos aquí en La Caprichosa. Normalmente abríamos sábados y domingos solo al almuerzo. Ahora vamos a empezar a abrir también al desayuno. Cuéntenos, ¿qué les ha dejado estos dos años de servicio? ¿Qué han dicho la gente que llega a este lugar? Por suerte hemos tenido una gran acogida. Desde el día uno nosotros abrimos La Caprichosa solo bajo reservas. Y la verdad eso nos ha funcionado muchísimo por el tema cómo está el país, eso nos ha ayudado un montón. Y la verdad aquí en La Caprichosa la gente que viene regresa. Todos nuestros clientes son frecuentes y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. ¿Y no ha habido clientes caprichosos que han exigido alguna otra cosa que ustedes no tienen? Siempre hay clientes caprichosos, pero bueno, aquí les tratamos de dar el mejor servicio. Y si es que podemos satisfacer en el capricho de la gente, lo hacemos y si no, no. ¿En dónde estamos ubicados? ¿Cómo les pueden contactar a ustedes? A nosotros nos pueden encontrar en Instagram. Ahí tienen nuestros números, en la página web también y en Open Table. Acuérdense que todo es bajo reserva. Aquí solo entran con reserva. Y estamos ubicados en la Cerámica, sector Tumbaco. Metiditos, pero cerquita de la ciudad. Aparte de gastronomía, ¿qué más puede disfrutar alguien que llegue a este lugar? Bueno, tienen unas vistas espectaculares, tienen para juegos de niños. Tienen acá también el patio de abajo también para tomar aire libre, un coctelito o lo que quieran. Un lindo lugar familiar, ¿no es cierto? Bueno, para despedirnos invitemos a la gente para que venga, conozca este hermoso lugar aquí en el Valle de Tumbao. Claro que sí, les esperamos aquí en La Caprichosa. Esta es nuestra casa y también va a ser la suya. Queremos agradecer al matrimonio de Dueño de La Caprichosa por habernos hecho conocer un poquito de su historia y de qué ofrece este lindo lugar. Al despertar siempre con noticias positivas. Regresamos a Estudios María Cristina. Muy buenos días. Gracias a nuestro compañero Galo H. por hacernos conocer este hermoso lugar. Si usted quiere ir, haga sus reservaciones. Es para pasar en familia. Hermoso, hermoso lugar. Y el nombre original. La Caprichosa. La Caprichosa. Bien, si usted tiene un caprichito, vaya, vaya a La Caprichosa y ahí deguste la comida italiana. Y también, también si es que quiere algún plato de comida nacional lo pueden preparar. El segmento de la noticia al día a quien al despertar de Gafa TV Ecuador. Nosotros siempre junto a los emprendedores, junto a los empresarios. Para todos nuestros seguidores nosotros tenemos una gran sugerencia. Usted ha soñado con ser piloto de Racing. ¿Tiene que ir a dónde María Cristina? Si usted tiene que ir a Redding Motor School, Redding Motor School lo hace posible. Con cursos teóricos, prácticos y certificados. Si quiere ser el mejor, aprende de los mejores en Redding Motor School. Estará en la calle de los Fresnos y Guayacanes, Norte de Quito. Para mayor información, comunícate al 098-4660-964. Redding Motor School, la mejor escuela de Racing. Al despertar siempre con buenas sugerencias. Y es ahí la sugerencia para los amantes de la velocidad. Bueno, continuamos con el programa y nos vamos al segmento de salud visual. Para eso le damos paso al doctor Pablo Serrano. Que esta mañana va a hablar sobre la prevención en los ojos y en la salud en general. Adelante, doctor. Buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Al Despertar. Yo soy el doctor Pablo Serrano Novoa, cirujano-optalmólogo del Hospital Clínica E-Medic Center. Conversábamos los últimos días que es muy importante hacer prevención, educar, prevenir los problemas que se nos pueden presentar. Y la prevención, evitar problemas de los ojos no están desde que uno nace, sino desde el mismo embarazo ya nosotros podemos evitar que hayan complicaciones de los ojos. Y es así que una mamita bien nutrida, una mamita sin enfermedades de la gestación no controladas, una mamita que no se ha golpeado el abdomen. Y tiene mucho menos o casi ninguna posibilidad de que los hijos tengan problemas en los ojos. O dicho de otra manera, si la mamá vomita mucho y todo, si no tiene una buena nutrición durante el embarazo, un buen control, pues hay enfermedades que se pueden presentar. Hoy en día los ginecólogos, desde hace muchos años, hacen un estudio que se llama el STORCH. Es para ver si hay antecedentes de sífilis, de toxoplasmosis, de oncocercosis y de muchas otras enfermedades que se previenen. Se previenen desde el embarazo. Muy importante, cuando ya el niño nace, entonces seguimos haciendo la prevención, evitando golpes, haciendo que el niño tenga una buena nutrición desde que nace. El seno materno es inigualable, no hay nada que le pueda igualar a la valía del seno materno. Y la mamá obviamente tiene que alimentarse bien, nutrirse bien, para dar una buena calidad de leche materna al niño. Es importantísimo, porque hay mamitas modernas que no quieren dar el seno y no, tienen que dar el seno para prevenir enfermedades de todo el cuerpo y de los ojos también. Ya más tardecito las vacunas. Qué importante la vacuna contra el sarampión, por ejemplo. Porque si Dios no quiere a un niño le dar el sarampión, le puede afectar a su córnea. De verdad le puede afectar a su córnea en forma muy grave, muy importante. La vacuna contra la rubiola, igual, puede afectar a la formación de su cristalino. Un niño con rubiola puede presentar una catarata temprana. Eso lo hemos visto y hay que evitarlo. Los nacimientos prematuros. Hay una enfermedad que ya hemos de hablar en otra ocasión, que es la retinopatía óptica del prematuro. Hemos hablado otras veces, pero ya lo vamos a volver a recargar. El niño que nace de bajo peso presenta problemas, alteraciones de su retina. Entonces hay que, por favor, controlar su embarazo, controlar los primeros meses de vida de los niños y evitarnos problemas. Como digo, los procesos de vacunación son importantísimos alrededor del embarazo y en los primeros años de vida. En los primeros años de vida, los ophthalmólogos recalcamos siempre el evitar que los niños se topen, se estén restregando los ojos. Eso da un mal desarrollo del globo ocular y, sobre todo, puede afectar al armónico desarrollo de la córnea y se presentan queratopatías. Queratopatías. Aquí hay un problema muy frecuente que es el queratocono y está relacionado al restregarse los ojos. Y lo que hemos dicho otras veces, lo recalcamos ahora, el primer control de un niño sano, de un niño que no tiene ninguna sintomatología, es a los tres años. Y a los cinco años es obligatorio. Nosotros tenemos el gusto de haber contribuido personalmente a que esto sea una realidad en nuestro país. Desde hace 25 años planteamos al Ministerio de Educación que se hagan los chequeos y hoy, bendice Dios, es una obligación los chequeos a temprana edad. Por favor, hagamos esto, cuidemos este maravilloso don de la visión. No se olviden, el cuidado de la visión empieza desde el embarazo. Buenos días y muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor Pablo Serrano por compartir sus conocimientos aquí con todos los seguidores de Jafa TV Ecuador. Miren, muy importante la salud se la cuida desde el embarazo, María Cristina. Así que todas las mamitas, todas las mujeres que están pensando en quedarse embarazadas, primero hagas en un chequeo general. Primero hagas en los exámenes necesarios y tomar muchas vitaminas y el medicamento adecuado para quedar embarazada. Por supuesto, por supuesto, una vida sana traerá un hijo sano. Ahí está el segmento de salud visual aquí en Jafa TV Ecuador. Con esto nosotros nos vamos a la pausa. Y regresaremos con el segmento de la entrevista del día y el segmento de manualidades. Así que no te desconectes, continúa con nosotros. Al despertar ¿Te imaginas ser un piloto de un auto 100% racing? Redding Motor School lo hace posible cursos teóricos prácticos y certificados. Si quieres ser el mejor, aprende con los mejores. Redding Motor School te espera en la calle de los Fresnos y Guayacanes, Norte de Quito. Contáctanos al 0984-6609-64. Síguenos en www.reddingmotorschool.com Fosfo C, suplemento mineral para huesos y cartílagos. Su balance óptimo de fósforo y calcio no genera cálculos renales. Fosfo C, consolida fracturas y fisuras óseas. Fórmula original del doctor Ramón Vera Freire. Fosfo C, te permite recuperar tu movilidad manteniendo huesos y cartílagos sanos. Distribuido para todo el Ecuador por Laboratorios Márquez. Contactos al 02-34-11043. Hospital General Emédic Center, con todas las especialidades médicas en un solo lugar. Emergencia a las 24 horas. Contamos con guardiaría privada. Le esperamos en la Zaraguro N6171 y Avenida del Maestro, Norte de Quito. Contactos al 2536-680. Hospital General Emédic Center, lo mejor para el cuidado de su salud. Gracias amigas, gracias amigos por seguir conectados a Gaja TV Ecuador. Por seguirnos en Facebook, en Instagram, por visitar nuestra página web www.gajatv.com Ahí está usted cómodamente en su trabajo, en su casa, donde usted se encuentre, viendo al despertar la revista positiva de las mañanas. Nosotros siempre tenemos buenas sugerencias para todos nuestros seguidores. Y saludos también María Cristina, por supuesto. Claro que sí, queremos mandar un saludo muy especial para Vicente Cuenca, Marco Hernández y el señor Fausto Pérez. Y a todos ellos, Galito, les tenemos una recomendación muy buena, de moda. Por supuesto. ¿Usted quiere vestir elegante en cualquier evento social que usted tenga? No tiene que dudar, tiene que irse al barrio de San Marcos, a la calle Almeida, entre Junín y Espejo. Está Paz Accesorio para novios. ¿Qué le ofrece? Le ofrece chaquetas, camisas, pantalones, ternos, abrigos, smoking y sobre todo el ajuar perfecto para un novio elegante. Por supuesto, ahí está todo, todo para el caballero elegante y también para el novio, para el novio distinguido. Para que vean, que digan, wow, así sí, con ese término yo sí me caso. Así que vaya a Paz Accesorio para novios allá en el Centro Histórico de Quito. Si usted tiene problemas en ubicar la calle, nada más tiene que seguir en Google Maps. Ahí está Paz Accesorio para novios. Bueno, ahora sí, nosotros continuamos con el programa María Cristina y nos vamos. Nos vamos al segmento La Entrevista del Día y le vamos a dar paso a nuestro compañero Carlos Aviso, quien en esta mañana dialoga con la señora Tatiana Flores. Ella es gerente comercial de Dófina. Adelante. ¿Qué tal amigos de Al Despertar? Buenos días, bien. Y como siempre recorriendo y conociendo noticias positivas en nuestro querido país. Esta vez nos encontramos en la finca Santa Fe en el sector de Pifo y estamos asistiendo, amigos, a un lanzamiento súper, súper, a lo grande. Es que se trata de un nuevo vehículo chino de Aviso 4x4 totalmente de lujo. La marca es Paladin. Estamos ya abriendo puntos para hacer su lanzamiento. Para conocer sobre eso nos encontramos con Tatiana Flores. Ella es gerente comercial de Dófina del Grupo Comercial Maresa. Tatiana, aquí hay alegría, hay fiesta. Hoy es un día espectacular. ¿De qué se trata? Sí, muchas gracias. Gracias por asistir a este importante evento para Corporación Maresa. Hoy la marca Dófina se complace en lanzar un nuevo producto ganador que es Paladin. Paladin es un SUV 4x4 de 2.0 centímetros cúbicos. Es motor turbo y lo más importante es que es chasis. Entonces, para la gente que le gusta el 4x4, hemos decidido invitar a este evento en la Quinta Santa Fe, donde van a tener una pista de prueba de manejo para que puedan hacer un test drive con todas las prestaciones del vehículo. Este Paladin es un modelo incluso automático y muy confortable. Es un vehículo automático con chasis, siete velocidades. Y la verdad es que yo ya probé el vehículo ahorita en esta pista extrema. Y es un vehículo que les va a dar unas prestaciones de confort, de sentir un verdadero 4x4 y de darle la comodidad y la seguridad que se necesita para conducir un vehículo de este tipo. Estamos hablando de un todoterreno. Es un todoterreno, definitivamente. ¿Y por dentro cómo es? El vehículo tiene una pantalla tipo Tesla, que es algo que le va a dar una experiencia sin igual al conductor y a sus acompañantes. Y las prestaciones del vehículo. Este vehículo se ensambla en la fábrica de ZNA Shenzhou Nissan, que es la fábrica que produce China para Nissan, para consumo local. De esta misma fábrica tenemos nosotros las Rich, las camionetas Rich, y ahora tenemos este nuevo producto que es Paladin. Esta fábrica es una de las que se considera fábrica de vehículos de mayor seguridad, porque en un inicio producían vehículos para la guerra. Entonces, esas son las características que nos presenta la fábrica de ZNA. Bueno, y ahora sí, Maresa Corporación y Don Fin, ¿qué esperan de esto? Bueno, en Corporación Maresa siempre estamos nosotros pendientes de ofrecer productos de alta calidad a nuestros clientes. Y con el lanzamiento de este vehículo es traer un nuevo miembro a la familia de Don Fin, un nuevo miembro a la familia de Corporación Maresa, y brindarles a todos los consumidores el mejor producto, la mejor calidad, el mejor servicio. Bueno, hoy vamos a tener un recorrido. ¿Quiénes nomás vinieron al evento? ¿Hay invitados? Sí, están invitados todos los medios de comunicación, porque son nuestros aliados estratégicos. Hemos invitado a potenciales clientes de varias empresas aliadas también. Y también está todo el equipo de Maresa para dar apoyo a los potenciales clientes que estaremos nosotros haciendo en este día. Para la ciudadanía que nos está viendo, ¿dónde pueden apreciar este nuevo equipo? Bueno, Corporación Maresa tenemos nosotros presencia a nivel nacional en todas las ciudades. Estamos con nuestros Maresa Center y también tenemos concesionarios independientes para ofrecer producto Don Fin. Estamos a nivel nacional. Así que amigos, volvemos con más en Al Despertar. Al Despertar Le agradecemos a nuestro compañero Carlos Darizo por traernos siempre buenas noticias. Y también a la señora Tatiana Flores, gerente comercial de Don Fin. Nosotros siempre con noticias positivas, siempre con noticias. Y junto a nuestros emprendedores, junto a nuestros empresarios. Si usted quiere tener un Dolphin, pero para eso tiene que tener, ser un buen piloto. Y usted tiene que ir para ser buen piloto. Piloto de Racing tiene que ir, ¿a dónde María Cristina? Tiene que ir a Reading Motor School. Reading Motor School lo hace posible con cursos teóricos, prácticos y certificados. Si quiere ser el mejor, aprende de los mejores en Reading Motor School. Te espera en la calle de los Fresnos y Guayacanes, norte de Quito. Para mayor información, comunícate al 098-4660-964. Reading Motor School, la mejor escuela de Racing. Al Despertar siempre con buenas sugerencias. Bueno, dejamos de lado esta sugerencia y nos vamos al segmento de manualidades. Y le vamos a dar paso a la maestra Itlan Cruz. Que esta mañana nos va a enseñar a trabajar en cerámica. Adelante maestra. Amigas televidentes, muy buenos días nuevamente con ustedes en un nuevo programa, El Despertar. El día de hoy vamos a trabajar algo de pintura en cerámica. El día de hoy haremos estas lechuzas, los búhos que ahora están muy de moda y les gustan mucho a las personas. Simplemente con un trabajo de envejecido, pincel seco y decoración con escarches. Para ello, bueno, nosotros acá tenemos nuestra pieza ya lista y quemada. Lo cual vamos a proceder como primer paso siempre a lijar. Así, vamos a lijar un poquito quitando cualquier aspereza que tenga la pieza. Y enseguida con una esponjita húmeda, exprimiendo bien el agua, limpiamos todo el polvo. Cuando nuestra pieza esté ya lista para pintar, entonces vamos a proceder a trabajar con un color. En este caso vamos a dar un color champaña, que es un color claro, a toda la pieza, de esta forma. Siempre procuremos tratar de que la pintura cubra, sí, se cubra en todo lado y en las partes profundas hacer que llegue bien, ¿sí? Vamos a aplicar dos manos, dejando secar mano tras mano, sí, extendiendo bien para que la pintura se vea totalmente pareja. En esta partecita y acá que tenemos bien labraditos, vamos a tratar de mover un poco, circular el pincel para hacer que llegue a todo lado la pintura. Y luego extendemos, o sea, hacia la izquierda, la izquierda a derecha y luego de arriba a abajo. Entonces, luego de haber hecho este primer paso, vamos a dejar secar bien, luego de las dos manos. Y vamos ahora aquí, en esta que ya la tengo adelantado, a proceder a envejecer. Para esto vamos a usar una pátina o envejecedor de un color café quiteño, sí, que es este de acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar directamente. Recuerden que la pátina siempre se aplica sobre un acrílico para que corre y se pueda deslizar bien. Entonces, vamos acá a extender bien, de igual manera que entre en todo lado. Vamos despacito aquí, miren, si ven cómo vamos extendiendo. Y siguen ustedes tratando de que la pintura se extienda en toda la pieza. Entonces, vamos a hacerlo por todo lado, completamente sobre la figura y sobre la base. Entonces, hecho esto, lo que vamos a hacer simplemente acá es a limpiar. Entonces, lo que voy a hacer es a limpiar de esta forma, sí, hasta obtener la pieza que esté totalmente limpia. Bueno, lo único que les voy aquí a recomendar es, eso sí, para terminar, porque vamos a tener que hacer en la siguiente el resto, es con un poquito de disolvente de trementina. En estas partes labraditas del búho vamos a limpiar un poquito más, sí, para que se aclaren y se nos haga más fácil el manejo del pincel seco. ¿Listo? Entonces, ya cuando ustedes tengan así, vamos a continuar la siguiente clase para que ustedes vean cómo vamos a ir terminando nuestro búho, ¿sí? Espero que lo pongan en práctica y sigan con nosotros y que tengan muy buenos días. Muchísimas gracias a la maestra Irland Cruz por enseñar, por enseñar a todos nuestros seguidores a pintar en cerámica. Miren cómo le va dando forma a estos búhos, a estas lechuzas, le está dando forma. Así que usted no tiene que perderse el siguiente programa y ver cómo queda este trabajo, María Cristina. Son técnicas diferentes, no es una mezcla de técnicas, el pincel seco, la técnica de envejecido y escarchado. Así que usted no se pierda la segunda parte que va a ver cómo nos queda de espectaculares estos hermosos búhos. Muchísimas gracias a la maestra Irland Cruz por compartir sus conocimientos. Con esto nosotros nos vamos a la pausa. Y regresaremos con Conozcamos de Cerca. Al despertar Fosfo C Fosfo C Suplemento mineral para huesos y cartílagos. Su balance óptimo de fósforo y calcio no genera cálculos renales. Fosfo C Consolida fracturas y fisuras óseas. Fórmula original del Dr. Ramón Vera Freire. Fosfo C Te permite recuperar tu movilidad manteniendo huesos y cartílagos sanos. Distribuido para todo el Ecuador por Laboratorios Márquez. Contactos al 02-34-11043. ¿Te imaginas ser un piloto de un auto 100% racing? Redim Motor School lo hace posible cursos teóricos prácticos y certificados. Si quieres ser el mejor, aprende con los mejores. Redim Motor School te espera. En la calle de los Fresnos y Guayacanes, Norte de Quito. Contáctanos al 0984-6609-64. Síguenos en www.redimmotorschool.com Hospital General M.Dix Center. Con todas las especialidades médicas en un solo lugar. Emergencia a las 24 horas. Contamos con guardiaría privada. Le esperamos en la Zaraguro N6171 y Avenida del Maestro Norte de Quito. Contactos al 2536-680. Hospital General M.Dix Center. Lo mejor para el cuidado de su salud. Seguimos de aquí en Gaja TV Ecuador. Es su programa favorito Al Despertar. La revista de la familia ecuatoriana. La revista que le incentiva a que empiece usted el día con pies derecho y regalando una gran sonrisa a María Cristina. Claro que sí, Galito. Porque el día que usted no sonríe es un día perdido. Así que todos los días usted tiene que levantarse, mirarse al espejo, sonreír hacia usted mismo para transmitir energía positiva. Porque usted tiene que levantarse así, 100% positiva, para empezar todos los días de su vida. Queremos agradecer la sintonía de Don Rodrigo Campaña y Steven Naranjo. Gracias por seguir Al Despertar de Gaja TV Ecuador. Nosotros tenemos una gran sugerencia para todos los caballeros que quieren ser la sensación en un evento social o tal vez está pensando en casarse. Tiene que ir al mejor lugar, a un lindo lugar que ofrecen camisas, corbatas, pantalones, ternos, smoking y sobre todo el ajuar perfecto para el novio. Vaya a Paz Accesorios para Novios. Por supuesto, Paz Accesorios para Novios Con todo, con todo, con todos los accesorios para el caballero distinguido, para el novio elegante allá en Paz Accesorios para Novios. Usted tiene problemas en llegar, no, no se haga problemas. Nada más tiene que visitar Google Maps. Ahí, ahí puede ubicarle más fácilmente. Bueno, nosotros continuamos con el programa y nos vamos al segmento. Nos vamos al segmento, conozcamos de cerca y esta mañana vamos a recorrer la playa Ficanoa en Manaví y vamos a conocer sobre su gastronomía y todas sus bondades turísticas. Adelante. En la costa manavita todo el año se encuentran balnearios para disfrutar del sol y la arena. Pero en el balneario de Canoa, los meses entre enero y abril, las olas están en su mejor momento, dispuestas para que los bañistas practiquen cualquier deporte. Bueno, nosotros somos un cantón que puede ofrecer mucho a todo el país, a todo el mundo, podríamos decir. Tenemos tantos atractivos turísticos hermosos, naturales. Tenemos para brindar turismo de aventura, turismo ecológico, turismo de playa. Canoa es una población casi escondida en el perfil costero de la extensa provincia de Manaví. Está atravesada por un río del mismo nombre que serpentea en medio de casas típicas de la costa donde se puede encontrar ricos platos típicos de esta localidad marina. ¿Qué se come aquí de rico, así un plato especial? No, lo que a mí me gusta y mi criterio es el ceviche. Ya, me encanta. Después, bueno, y platos así a la carta. Distintos, ¿no? Muchos, muchos platos ricos. ¿Tiene un sabor diferente el ceviche también? Sí, muy rico, muy rico. Quiero que les invites a los turistas nacionales y extranjeros para que vengan acá. Bueno, sí, les hago una invitación para que vengan acá. Es una playa hermosísima y si vienen no se van a arrepentir, se los puedo asegurar. En Canoa, las parejas románticas encuentran su propia Cueva del Amor que tiene su entrada en una roca esculpida por el mar. Se puede decir que es una de las mejores playas de aquí de Manaví. Y nos gusta el ambiente de aquí y así cuando armamos paseos siempre venimos para acá. Aquí uno pasa tranquilo, no hay... Más que todo uno pasa bien porque ni siquiera hay ladronismo, nada. Usted puede andar tranquilo de noche y de día y no pasa nada. La playa de Canoa tiene dos kilómetros de extensión para pasearla frente al Mar Azul, con olas aptas para el apasionado sur. ¿Cómo has encontrado la playa? Me gustó mucho. Muy bonita, la gente muy simpática, el clima exquisito y los precios muy buenos también. ¿Y cómo así te enteraste de esta playa? ¿Te recomendó alguien? Sí, lo que pasa es que en Chile como muchos jóvenes se vienen para acá de vacaciones. Está como un poco de moda. Entonces muchos amigos iban para acá y nosotros también vinimos. Es muy bonita la playa. Es la primera playa que hemos llegado aquí a Ecuador en realidad. ¿Y cómo has visto? Bien, muy bien, rico. Sí, el agua cantita. Ahora, después nos vamos a montañita, así que... Sí, estamos turisteando por aquí, por las playas. ¿En cuanto a precios, seguridad, cómo has encontrado la playa? Seguridad, bien, bastante bien. Precios también bastante cómodos. Bien, hay buenos hostales, hoteles. Está bien, sí. Así es Canoa en sus alrededores costeros. En cualquier tiempo de azueto, es bueno venir a Manaví primero para conocer de cerca su naturaleza. La playa de Cana. La playa de Cana. Canoa, allá en la provincia de Manaví. Hermoso, hermoso este lugar, María Cristina. Realmente hermoso y digno de felicitar a nuestro compañero por hacernos conocer un poquito más de todas sus bondades turísticas y gastronómicas. Queremos agradecer la sintonía de Doña Mónica Naranjo. Gracias por seguir Gaja TV Ecuador. Gracias por interactuar con nosotros. Nosotros siempre tenemos buenas, buenas sugerencias para los amantes, a quien les gusta viajar, a quien les gusta conocer nuestro país. Ahí está la sugerencia de Al Despertar. Vaya a Canoa en la provincia de Manaví. Con esta buena sugerencia nosotros le decimos muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más aquí en Gaja TV Ecuador. Y nos esperamos en la próxima edición de su receta familiar Al Despertar. Un beso. Chao, chao. Gaja TV Producciones y este canal presentaron Al Despertar Un programa diseñado para informar, educar y entretener Motivación personal Consejos médicos Sugerencias para una buena alimentación Servicio social Manualidades Reportajes turísticos Deportes Y la buena música Para empezar el día positivamente Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!